¡Epa! ¡Epa! Ok, el evento es espectacular, Medellín es mágico como lo podemos ver por su dulzura, por su costumbre, por sus tradiciones y por todo lo típico que tenemos en esta cultura, aprovechar al máximo, tenemos talento desde los jóvenes hasta el más adulto y son totalmente cuidados toda la comunidad y toda la región que tenemos acá en competitividad porque tenemos todos los municipios antioqueños con todas sus tradiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 que es una más grande, una más larga, una más equis de América. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.